Bienvenidos, en el día de hoy vamos a estar probando nada más y nada menos la rumba Vamos con la intro y empezamos de esta manera, bienvenidos Bienvenidos, estamos nada más y nada menos en otro video más de comida En el día de hoy estaremos probando nada más y nada menos que esto, que se llama rumba Es un producto muy chico que sale bastante barato, pero esto es espectacular en tema de sabor Bueno, para ir aclarando con estas cositas gente, vamos a estar grabando nada más y nada menos que 4 videos con la misma indumentaria, tengo 4 productos que compré hace unos días Que se los mostré en el streaming, pero la intención es grabar todo de saque Y ya tener el material subido para una cuestión de ahorrar tiempos y tal Porque es muy importante en estos tiempos que estamos, tener material ya por si pasa algo Así que nada, empecemos Así es, a ver si se puede ver bien No sé si se ve bien ahí, creo que sí Bueno, tiene un diseño, tiene un diseño acá No se ve porque hay una luz ahí atrás que no me deja verlo Pero si yo pongo la mano se ve un diseño Ven que lo parto Se parte fácil En diseño lo recuerdo tal cual, ¿sí? Eso es lo que recuerdo En gusto lo recuerdo de otra manera Y no sé por qué me llama mucho la atención de que Es como un gusto raro, ¿no? Diseño Por lo que se ve de afuera, 4 El interior, la galleta, otro 4 En sabor Yo por lo más que sea fandom Y que me haya gustado este producto toda mi vida Tengo que ponerle un 3 ¿Por qué le puse un 3? Porque no noto No recuerdo bien, o sea Yo recordaba que tenía otro gusto diferente Que era más rico Más Rico, entre comillas, ¿no? Y ahora no No lo No lo encuentro ese sabor Lo encuentro como un sabor muy apagado Voy a comer este último Después tengo que seguir comiendo 3 cosas más Y voy a reventar Si no Es eso, gente No No logro encontrar El gusto Que me gusta No sé Es como que perdió la magia En fin Muchas gracias a todos por el video No olviden de comentar De suscribirse Y darle like Nos vemos mañana con un nuevo video Estamos nada más y nada menos en el 4 de octubre Acá te van a todas las fechas Miren esto Se los voy a mostrar Porque tengo tiempo todavía en el video Los videos que ya subí Estos son los que estoy programando O sea, tengo una lista espectacular de videos Así que nada El día 25 de octubre Se viene algo que a mí personalmente me gustó bastante Así que se los voy a traer Ya después para diciembre o enero Bueno, perdón, diciembre Vamos a traer algo salado Ojito con eso Que está muy bueno y es muy adictivo Así que nada Nos despedimos Y nos vemos Adiós Adiós